El Intel Channel Conference es un entrenamiento comercial basado en nuestros productos, en últimas tecnologías, en últimas plataformas, que le permite al canal conocer información de primera mano, información directamente a través del fabricante, sobre últimas tecnologías, nuevos productos, nuevas plataformas, nuevas soluciones. ¿Cuáles son las ventajas? Mantenerlo informado, mantenerlo entrenado, mantenerlo al día para que él pueda seguir liderando su negocio, creciendo su negocio y construyendo y desarrollando la industria local. El programa para asocios del canal Intel tiene cuatro categorías de beneficios. Tenemos el tema de los entrenamientos, tenemos el tema de la comunicación y el relacionamiento, tenemos el tema de soporte técnico y garantías y por último tenemos el tema de desarrollo de negocios. Cada uno de ellos está conformado por un conjunto de beneficios. Todos son importantes para Intel, pero lo que más nos importa es que sean importantes y valiosos para nuestros integradores, para nuestros socios y negocios. Y es por ello que siempre estamos invitándolos a que nos envíen sus comentarios, sus opiniones para poderlos mejorar y para poder garantizar que aquellos beneficios que estamos desarrollando, que estamos entregando al canal, sean aquellos que ellos necesitan para continuar desarrollando, así que siendo su negocio. Hoy vimos a lo largo de la conferencia que Guatemala representa el quinto país como país dentro del distrito de Cono Norte, siendo Cono Norte un distrito que está conformado por los cuatro países andinos Centroamérica y Caribe. Eso es algo muy importante. O sea, cada día están Guatemala y los integradores de Guatemala que están sumando importancia para el distrito y para Latinoamérica, porque también vimos que Cono Norte es el segundo distrito en importancia para Latinoamérica. Mi consejo es que sigan desarrollándose en la industria local, que se sigan preparando, que se sigan entrenando, que se sigan capacitando no solamente en las últimas tecnologías o en los últimos productos Intel, sino que se sigan capacitando en aquellos nichos del mercado a donde ellos quieren llegar, que sean líderes dentro de su industria, líderes dentro de su segmento y que busquen esos valores agregados que los van a permitir diferenciarse del resto. El Flex Close es un nuevo beneficio basado en la recompensa o en la acumulación de puntos por cosas que el canal ya hace, que por ejemplo la compra de productos Intel, pero además va a poder acumular puntos por actividades relacionadas como la participación en el Intel Channel Conference o tomar cursos o entrenamientos en línea o asistir a las actividades que desarrollen nuestros distribuidores autorizados locales, tanto Incomex como SAT. Y estos puntos van a ser canjeados por tres categorías de premios que le va a permitir a ellos, al integrador, utilizarlos como recompensa para su fuerza de ventas, utilizarlos como programas de utilización y lealtad con sus clientes, utilizarlos para su propio consumo. Y estas tres categorías van desde demos de productos Intel hasta, por ejemplo, canjear vouchers para la compra en un retailer local importante. Entonces este nuevo beneficio le da más flexibilidad al cliente, al canal, para que, por las cosas que él ya hace, pueda disfrutar de beneficios. Perfecto. El evento está, se puede decir, el evento está full o está lleno de bastantes clientes, todos los clientes que están aquí son clientes potenciales, son los clientes que más compran de Intel. O sea, casi clientes pequeños no vinieron, sino clientes que están comprando bastantes unidades dentro del trimestre. Los eventos nos favorecen a nosotros porque hacemos el contacto directo con los clientes y podemos tener, por ese mismo contacto que tenemos, podemos generar más negocios y más demandas entre nuestro mercado. Pues es un evento que nos ayuda tanto a los que vendemos en el mercado de retail como los mayoristas. Nos ayuda mucho a conocer la nueva tecnología, saber vender de una mejor manera el producto, ¿no? Conocer las diferencias, como en la presentación de hace un momento nos mostraban las diferencias en rendimiento, que es una herramienta muy útil para lograr innovar, para lograr hacer que los clientes conozcan y compren el nuevo producto. Porque cuando sale un nuevo producto, los clientes ya sea por precio o por desconocimiento no lo toman. En cambio, si uno lo sabe vender de la manera como nos lo están presentando en este momento, creo yo que es muy valioso.